Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y los fichajes que necesita incorporar el Toluca FC. Ahora, el club ya contrató a Renato Paiva como nuevo entrenador, ya que con el nuevo director técnico listo, la directiva se prepara para afrontar el mercado de pases de invierno, que tendrá la conformación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Sin embargo, no todas serán altas en el libro de transferencias. ¿La razón? Jugadores como Thiago Volpi, Marcel Ruiz y Maximiliano Araujo, entre otros, están en la órbita de diferentes equipos, tanto mexicanos como de otros países, para incorporar. A continuación te contamos las posiciones de las que se van a reforzar los Diablos Rojos del Toluca en los próximos meses, y todos los detalles que se deben de conocer al respecto. Una de las posiciones que sin ninguna duda deben de reforzar el Toluca, y que más requiere la afición en la zona defensiva, más precisamente un marcador central, los números hablan por sí solos. A los Diablos Rojos les convirtieron 19 goles en 17 cotejos, lo que promedia 1.11% de goles recibidos por partido. Siguiendo con las estadísticas, otro de los puestos que Toluca tiene que rellenar en el fútbol de estufa es la del centro delantero. En otras palabras, un goleador. En la apertura 2023, los goleadores del equipo fueron Juan Pablo Domínguez, medio campista, y Thiago Volpi, arquero, con 4 tantos cada uno. Por otro lado, Toluca FC buscaría el fichaje de Diego Medina, joya del Santos Laguna, con Renato Paiva recién firmado como director técnico para el clausura 2024 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca ya podrían iniciar los primeros contactos en búsqueda del fichaje del extremo de los guerreros del Santos Laguna, Diego Medina, quien habría estado siendo sondeado por la directiva Escarlata desde antes de la contratación del entrenador portugués. De acuerdo al reporte de Axel Ramírez para Querenius, los dirigentes choriceros estarían interesados en el fichaje del joven futbolista lagunero, esto debido a la posible reestructuración que tendrán los Diablos Rojos con las salidas de varios de sus referentes. Otro interesado de la directiva toluqueña es Diego Medina, tras las posibles salidas de algunos referentes del cuadro choricero, la directiva Diabla busca al canterano de Santos teniendo experiencia en selección juvenil, publicó Axel Ramírez de modo guerrero. El extremo tiene contrato con Santos Laguna y está atasado en solo 900.000 euros. Además de Santos, Medina ha jugado para la Jaiba del Tampico y Madero, donde sumó 7 goles en 40 partidos. Un gol en la apertura 2023, jugó 19 partidos, sumando 522 minutos y registrando solamente 12 en el equipo sub-20 de Santos, que registra 51 partidos, marcando 17 anotaciones. Ya por último, Toluca FC anuncia a su nuevo director técnico, Renato Paiva, su afición lo revienta. Luego de un par de infructuosos años con Nacho Ambriz como director técnico, los Diablos Rojos del Toluca reiniciarían su proyecto deportivo con la llegada de un nuevo entrenador para el clausura 2024 de la Liga MX. Nombrando al estratega portugués, Renato Paiva, quien ya fue presentado de manera oficial por los Escarlatas, a través de un escueto mensaje en redes sociales acompañado con un video, el equipo choricero le dio la bienvenida a Renato Paiva, quien probará suerte en el fútbol mexicano por segunda ocasión. Luego de fracasar con el Club León hace un par de temporadas, recibimos una llamada importante desde Portugal. Bienvenido, Renato Paiva, publicó el Toluca. Mira, en X, antes, el anuncio del Toluca, la reacción de la afición no fue totalmente positiva, y en cambio, a la mayoría de los fans toluqueños se mostraron apáticos con el anuncio de Paiva. Ja ja ja, presentación tan seca como la sequía de títulos del club en 13 años, y aquí seguiré por el escudo y por la historia, por la que Pepe, Nani, Vicente, Fabián, Itanque y más cabrones con sudor y mucho esfuerzo lograron. No por los que vienen y van por dinero, por bien de Toluca FC y principalmente por sus chambas, ojalá sea el bueno. Ha fallecido el Club Deportivo Toluca, ya mejor vámonos a la B. Ya pongan a gracias a afición de 2024, la peor presentación al momento no era para menos, pero en verdad, después de Nacho, esto es el proyecto, fueron algunos comentarios de desprecio al nuevo entrenador del Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.